Estamos ahora con Anaís Beltrán y Lina Alvis, ellas son del Teatro Experimental de la UNSA, de UNSA, que están presentando la obra ¿Quién nos entiende? en el Paraninfo de la Universidad. Chicas, buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos un poco, ¿quién las entiende? Es una buena pregunta, es por eso el nombre de la obra, ¿no? ¿Quién nos entiende? Es una forma de catarsis, ¿no? De exteriorizar todo lo que sentimos, todo lo que muchas mujeres sienten, piensan. Hemos recolectado vivencias de muchas mujeres, de nuestras amigas, de nosotras mismas. ¿Se están burlando de ustedes mismas? Tratamos en esta hora de burlarnos y al mismo tiempo darnos cuenta de los errores que cometimos. Y al final se han dado cuenta de que nadie las entiende. Sí, somos complejillas. Cuéntenme, ¿ustedes mismas han hecho el guión? Sí. ¿Cómo han contado con sus amigas? ¿Se han dicho, cuéntenme sus dramas y nosotros vamos a hacer una obra de teatro? No, es que de mujeres es juntarse a contar sus dramas en general, ¿no? Eso lo hacen sin tener que hacer una obra de teatro. Sí, sí, necesidad de juntarnos para ponernos de acuerdo para hacer algo. Entonces ya desde todos estos años, que son pocos, que nos juntamos con nuestras amigas y nos cuentan sus dramas. Entonces, oye, amiga, ¿qué pasó esto? A mi amiga también sería chévere contarlo en una obra, ¿no? Y cosas que me han pasado a mí, le han pasado a ella, le han pasado a nuestras amigas. Entonces, hemos recolectado las experiencias. ¿Por qué sienten que los hombres no las entienden? No tanto como que no nos entienden, creo que no nos entendemos. Los hombres mandan señales que muchas veces las mujeres no comprendemos. Por ejemplo. Nos invitan a salir y a la hora de la hora nunca nos dicen nada. Y es la mejor estrategia de ellos. De uno que conoces. De los peores, parece. Me parece que sí, ¿no? O si no, oye, qué bonita estás, qué bonita estás. Pero al final no quieren nada contigo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Pero qué no puede haber un caballero galante que se limite a guisonja nada más? ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde hay caballeros galantes? ¿Dónde estamos con niños? Sí. No, no, no. Busquen no cenado. Ahora. No busquen al final. Es un poco complicado. Los hombres tienen su mundo, las mujeres también. Entonces, juntarse y ponerse de acuerdo no se entienden. Es complicado. Es que dan señales que nosotras no captamos. O que captamos diferente. Exacto. Para ustedes, de repente, somos bien patas y te quiero. Y para una de repente, ah, quiere estar conmigo, le gusta. No puede ser que a ustedes les pase lo mismo. Es lo que dice. También está enfocado para que ellos se sientan identificados con esto y se den cuenta de sus faltas. Y aprendan a conocerlo. Claro. Pero ustedes necesitamos eso. Y ustedes también identifican sus propias faltas. Claro, 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 claro. O sea, es, ¿te pasó esto? ¿Por qué no hiciste tal cosa? ¿O por qué te equivocaste pensando que iba a ser así? Entonces, ah, sí. No era culpa de él, era mía también. No solo de él, sino mía también. No solo de él. No solo de él, sino también mía. Y después de este experimento, ¿han llegado a alguna conclusión? ¿Por qué no nos entendemos? Es que muchas veces no somos sinceros. Ah, nos estamos mintiendo todo el tiempo. Para decir a que sí. Tú sabes que a veces un te quiero no significa realmente un te quiero profundamente, como las mujeres queremos que significa. Como un te quiero pone un anillo en el dedo y decímonos mañana. Y luego le dice te quiero y te quiero conocer. Pero es que lo que están buscando es el anillo, así nada más tan fácil. No, pero es que si estás con una persona tres años y te dice, oye, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, quiero casarme contigo, pues, no, ya mucho quiero, 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 ya pues, ¿no? Si inserímonos algo. Ahora el hombre dice, te quiero conocer diez años más. ¿Qué pasó? Un hombre debe ser. Un hombre. Los hombres son así, desastrosos. Es un hombre. Es más, no pueden escuchar temas de relaciones porque es un hombre. Yo estoy sudando, ven algo así. Por favor, es que es así. ¿Qué quiere decir que por ahí detienes a alguna mujer? No las entiendo a ninguna. Es que estoy intentando entenderlas por nosotras. Sí, yo de acá voy a salir, es como una terapia, yo de acá voy a salir, algo me tienen que decir para ayudarme a mejorar la relación con las mujeres. Es que todos los hombres toman mal las señales y nosotros también las tomamos mal. Es que dan señales que piensan que para ellos son claras y no lo son. Si te vas a dar cuenta en la obra, la dividimos en cuatro escenas. Cada una de las escenas es un paso que los hombres, oigan, escuchen bien, que tienen que seguir para comprender a una mujer. Y también las mujeres en esta obra reconocemos nuestros errores. Por ejemplo, el primero, si te das cuenta, significa... Se llama el rasca rasca y la salchipapa. Así es. Bien poco romántico. Bastante poco romántico. No buscamos que sea... Yo no me imagino diciéndole, guapa, te invito a un salchipapa. O te abuelas. No, 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 es que los hombres ya no son de salchipapa, son... Te invito a comer un cuarto de pollo. Con segundas. Sí. ¿Ah, sí? Sí, han perdido el romance. ¿Dónde está la segunda en el cuarto de pollo? En esa invitación inocente. Oye, te invito a un cuarto de pollo. Tienes que conocer a nuestro... Sí, tienes que conocer a nuestro... ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de chicos conocemos que nos invitan a cuartos de pollo? Yo, sí, de verdad. ¿Dónde estás tú? Ese es el problema. Eres tú. Tú te has perdido en alguna parte. No, lo que pasa es que ustedes han tenido mala suerte y se han encontrado con los peores representantes de mi género. Puede ser, pero lo dudo. Más de diez ya es bastante. Sí. ¿Querrás supongo saber qué significan las caras? Exacto. Estupado, porque lo denominaste romántico. Y sí, es romántico. ¿Es la escena más romántica? El rascarrasca debe ser bien romántico. Bastante. Acá profundamente hablamos del amor. Queremos en el rascarrasca simbolizar cómo es el amor de dañino a veces para las mujeres. Cuéntame qué es el rascarrasca primero, que me quedaba intrigado. Bueno, o sea, son... Nuestros personajes son personajes opuestos. Yo soy la agresiva, la resentida, la que ha tenido muchas malas experiencias y ha tomado todo lo malo, el personaje, y ha tomado todo lo malo. En cambio, ella, le han pasado cosas malas, pero siempre bueno, porque de repente era mi culpo, porque nos fue mal, pues, ¿no? Entonces, para Vanessa, que es mi personaje, ha tenido malas experiencias, entonces el amor es como el rascarrasca. Es fastidioso, es molesto, te tiene ahí. Ah, yo pensé que era un rascarrasca mutuo. No. O sea, te ha dado tu ojito. Es propio. Es el rascarrasca propio. Ah, ya, el feo. Es el que te fastidia, claro. Por favor. Y ahora viene la salchipapa. La salchipapa es el complemento de dos cosas. Tú sabes que para tener una buena salchipapa, necesitas de una salchicha y de una papa. Qué gráfica. Hablando en sentido de la obra, no vamos en el sentido sexual, sino del complemento. Si te das cuenta, para mantener una buena salchipapa, tienes que tener agregados, aparte de la salchicha y la papa. Claro, por favor. Como la mayonesa, que es la sensibilidad de toda relación. El kerchus, el romanticismo y el ají, y ese picante que necesita toda pared. Y la gaseosa con la que uno se puede ir también. ¿Te das cuenta? Ahí entra el mal entendimiento de los hombres. Y luego dice que los hombres no son iguales, que son diferentes. Bueno. Todos somos diferentes, te lo garantizo. Ok. Hacen diferentes perros. Luego viene la escena dos. Hacen diferentes perros. Que se llama ¿Qué buscan ellos? Ya, chicas, cuéntenme. ¿Qué buscamos nosotros? Bueno, es la pregunta continua que una se hace, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué buscan ellos? O sea, yo soy buena, soy fielto, y se va con otra. ¿Qué buscan? Mientras hablan, estamos viendo justo algunas fotos de la cuesta en escena. Claro, del estreno, del estreno que tuvimos. O sea, es la constante pregunta que nos hacemos. ¿Qué buscan? Yo soy buena, yo soy fiel, soy alegre. ¿De verdad eres buena, eres fiel y eres alegre? Sí, así soy, así soy, así soy. Ya. Pero, y me deja por otra, imagínate, pues, ¿no? O sea, me deja por otra, que es fácil, que es más poquita. ¿Tú crees que los hombres queremos una mujer que sea buena, que sea fiel y que sea alegre? No, eso es lo que quisiera yo saber. Sí. Eso quieren carne, nada más. Es lo que pensamos, o sea, quieren carne. O sea, uno quiere una chica fiel, sincera, la amiga de su mamá, que se lleve bien con la familia, ¿no? Que cuando haya reuniones vaya a su casa. ¿Qué hombre desquiciado quiere que sea amiga de su mamá? ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? No puede ser. En quien los entiende, eso te va a explicar. Ah, ya. En quien los entiende, el hombre le va a poner muchas excusas para de repente tener una relación correcta con una mujer. Entre las excusas que busca el hombre es, mi mamá no me dio permiso. O no te dio, mi mamá dice que no, porque eres muy liberal. Ustedes están saliendo conmigo desde 12 años. Ay, me atrapaste. Ampay, ampay, ampay. Nos referimos a un sentido, en sentido figurado, porque el hombre va a buscar miles de excusas de repente. Para no comprometerse contigo. ¿Cuál es la peor excusa que a ti te han dado para no comprometerse? Tengo diarrea. Imagínate. Yo me comprometo contigo porque tengo diarrea. Ah, no, 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 no. No, no, no salgo contigo. Ah, no salgo contigo. Se me soltó el estómago. Imagínate. Oye, porque podría ser verdad. Invéntame algo mejor. No, pero invéntame algo mejor. Tres veces a la semana con el mismo mar. Ah, no, ese hombre ya tiene cólera. Yo creo que sí, ¿no? ¿Y a ti cuál es la peor que te han dado? No, la de siempre que no tienen fichas, ¿no? Tengo plata o mi mamá no me da permiso o no me llevo. O la típica para no estar contigo es que no le caes bien a mi mamá. Mi mamá dice que eres muy liberal. Adiós. Adiós. Adiós.